Una vez conocida todas las instrucciones, damos comienzo. Cierre los ojos. Manteniendo los ojos cerrados, intente estar cómodo y moverse lo mínimo posible. Vamos a prepararnos para la relajación profunda, tomando y expulsando aire. Inspire, tome aire, lenta, profundamente. Lleva la llave. Y ahora, expúlselo. Échelo fuera. Lenta y tranquilamente. Despacio. Volvamos a repetirlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!